La mierda de juguetes Llegué a la mierda La mierda de juguetes Que se ve el cuartel ¡Eh! ¡Salud! ¡Ni sabe! El coca gochi Tiene tiempo tambien que estresar Cofar y de... Cuerra Agarra, agarra Agarra, agarra tiene que empezar a hacer piche balón dale charris para afuera para afuera